Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 Y bueno, como dice la pregunta del título, ¿Cómo serán los motores de Fórmula 1 en 2026? Bueno, como seamos la Fórmula 1 hizo de manera oficial la normativa de la temporada 1026 con la que esperan ver a nuevas firmas automotrices Y bueno, se van a limitar las horas de desarrollo y existirá un techo presupuestario para los mismos motoristas Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, la Fórmula 1 ya hizo de forma pública la normativa de la nueva era de motores de 2026 con la que esperan que nuevas marcas automotrices regresen a la parrilla Para darle un soplo de aire fresco a la misma Y bueno, el aumento de potencia eléctrica, el combustible sostenible y la eliminación del dispositivo MGUH Son la base de esta normativa que tanto interés despertó entre el público Y bueno, como sabemos el actual bloque de combustión tipo V6 de 1,6 litros seguirá presente en la nueva era de las unidades de potencia Pero será considerablemente distinta y dará mucha libertad a las mismísimas marcas Para mejorar su funcionamiento en la parte más alta La zona de abajo pasará a un segundo plano y poseerá periodos de homologación más largos Bueno, la Fórmula 1 trabajó bastante duro en los recientes años para eliminar su huella de carbono Y con la nueva normativa darán un paso gigante en aquel aspecto Y bueno, como sabemos el nuevo combustible será totalmente sustentable Y durante estos recientes años estarán sujetos a pruebas gracias a la colaboración de la empresa petrolera saudí Aramco Quien es el patrocinador global de la máxima categoría del automovilismo mundial Y bueno, como sabemos además el año 2025 será la última temporada de los MGUH El cual se despide para reducir gasto entre los mismísimos motoristas Quienes al mismo tiempo usarán más piezas estándar en la nueva era A su vez el MGUH ganará mucho más protagonismo y generará alrededor del triple de la potencia eléctrica Que las unidades de potencia actuales Por ende, la nueva normativa permitirá que existan motores superiores a los 1000 caballos de fuerza Que solo usen 70 kilos de combustible para competencia Dicha cifra de caballos de fuerza se alcanzará gracias a los 400 kilovatios del motor de combustión interna Perderán rendimiento respecto a los de hoy en día Y los 350 kilovatios del motor eléctrico ganarán respecto a los de también a los actuales Es decir, menos potencia convencional y más eléctrica En lo que a la restricción respecta hay que mencionar que a partir del año 2026 Cada una de las marcas automotrices que tengan el rol de motorista estará limitadas por un techo presupuestario Y no dispondrán con una libertad total de desarrollo En ese primer año poseerán un total de 700 horas para el motor de combustión Y otras 500, quiero decir, para la parte eléctrica Sin embargo, a partir del año 2027 y hasta el año 2030 se reducirá a 400 para ambas áreas Bueno, el número de motores para una temporada se mantiene en 3 Aunque en 2026 se va a permitir una cantidad extra Al tratarse del primer año de la normativa por cada pilota Aunque solo se permiten 12 MGUK En caso de montar un componente adicional Quien esté en ese monoplaza estará sujeto a una penalización en la parrilla Algo que se ve con mucha frecuencia la Fórmula 1 desde hoy en día Bueno, y por último, tanto la FIA como la Fórmula 1 no se olvidaron tampoco de dar un nuevo paso al frente En seguridad que mejoró durante las recientes décadas El monoplaza del año 2026 será más seguro Gracias a la adaptación del MGUK Entre el chasis al lado de la batería y de los controles electrónicos Cada uno de los elementos de alto voltaje quedará agrupado con una celda de seguridad Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao